Buenas tardes, tardes, noches ya, bienvenidos a nombre de la Feria Internacional Líbrido de Monterrey, de la Cátedra Alfonso Reyes, del programa Pasión por la Lectura. Nos da muchísimo gusto recibirles en esta conversación con el escritor, columnista, periodista, analista político, Federico Reyes Heroles, muy querido consejero de la Cátedra Alfonso Reyes, también nos da mucho gusto y participa en esta conversación también nuestro muy querido amigo Ricardo Marcos, que es el secretario técnico del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, pero que también es un comentarista cultural, particularmente un promotor musical muy relevante en nuestra región. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo me permití escribir un pequeño texto introductorio antes de dejarles el espacio para la conversación, que se llama, es una provocación a partir de la provocación del libro de Federico y lo titulé Anatomía de un escritorio. De metal o de madera, móviles o fijos, los escritorios son espacios vivos que tienen no sólo una geografía, una topografía y una orografía, como detallada y deliciosamente nos explica Federico Reyes Heroles. Es decir, no sólo tienen una orientación física en el espacio, casi siempre cerca de una ventana, una superficie generalmente plana y objetos que marcan relieves más o menos altos y que a veces asemejan verdaderas cordilleras de libros o de documentos, sino que también los escritorios parecen tener su propio pulso, su ritmo, su respiración. No son sólo muebles más o menos hermosos o más o menos ordenados, sino espacios simbólicos donde ocurre o al menos se invoca a la creación de mundos nuevos, a la aparición de personajes insólitos, de paisajes originales, de ritmos, armonías o melodías inesperadas, de imágenes inéditas cuya aparición nos asombra y enriquece. Casi siempre nos hace saber más de nosotros mismos o percibir mejor y con mayor profundidad los patrones con los que está hecha la vida. Los escritorios laboratorios de las y los creadores, pero también los de los investigadores y científicos, son entonces sitios de tensión entre el mundo real y el mundo o los mundos posibles. Entre el mundo evidente y el que revela su misterio. Entre los hechos y las ficciones. Entre el orden y el caos. Espacios en los que de alguna manera se recrea el Big Bang original, aquel que convirtió en materia la energía. Así, del escritorio que suponemos más ordenado que desordenado y mejor iluminado de Federico Reyes Heroles, de ese escritorio del que brincaron a la vida o al abismo personajes como Esteban, el actuario perdido en su crisis existencial, o Samuel Urquiaga, que tiene que aprender el abecedario del amor, o Luciano Tablet, que lo mismo se debatía ante la mirada de los ojos de Desiree, o sucumbía al erotismo irresistible de Sensei. De ese mismo escritorio del que han salido también algunas de las defensas más preclaras y contundentes sobre el liberadismo, o algunas de las preguntas filosóficas para evitar el presente desde el vértigo en el que estamos alterados. De ese mismo escritorio emerge ahora este viaje por los territorios de la creación. Un recorrido libre, sin pautas rígidas, por otros escritorios que son también gabinetes, laboratorios, restiradores, lienzos o casas móviles. Como buen conversador que me consta que es, Federico ha sido amigo de grandes conversadores, y desde este punto inicia el viaje, la similitud y las diferencias entre la oralidad y la escritura. Ambas responden a esa irresistible necesidad humana de contar historias, tan relevante que, como lo sabemos ya, constituyó parte del propio proceso de hominización. Sin embargo, la palabra escrita suele despertar la obsesión de ser justa, precisa, implica el tachoneo implacable, la reescritura constante, hasta que la palabra, como diría Emily Dickinson, comienza a brillar. Hay algo entonces compulsivo, pero también místico, en el arte y el oficio de escribir. Federico nos lleva por esos recovecos de la mano de sus grandes pasiones literarias, desde Victor Hugo hasta Cortázar. Así es esa dimensión desconocida que nos conecta con los territorios del inconsciente, que tanto le gustaba invocar a los artistas surrealistas, pero que, como bien intuye Kuka, la perspicaz hija del autor, siempre están en el arte. Para mí uno de los hallazgos más significativos de este recorrido es el de Stefan Naginovich y su libro Flip Ray, La Improvisación en la Vida y en el Arte. En él retoma la palabra Ilá como el juego de la creación, como ese plegarse y desplegarse del cosmos. Y de ahí el parámetro creativo en el que la obra tiene a la vez, cito, la frescura del momento pasajero y, si todo va bien, la tensión y las simetrías estructurales de un organismo vivo. Hay, entonces, en el trabajo creativo un sentido de revelación que también comparten, nos dice el autor, los hallazgos de la ciencia. La exploración por los territorios de esa visión espiritual, visionaria y misteriosa del arte, llevan al autor al encuentro con tres pintoras que, al igual que Kandinsky, pero antes que él, expresaron sus búsquedas espirituales en el lienzo. La sueca Hilma von Klint, que fuera miembro de la sociedad teosófica de su país y que, cito, entre 1905 y 1915 produjo 193 obras en las que formas, equilibrios y estructuras de la naturaleza son plasmadas en expresiones geométricas abstractas. Georgina Huchton, nacida en las Islas Canarias, quien, con fondos de colores intensos como ráfagas de vientos y cubiertos por sugerentes trazos nubosos, expresó un mundo onírico del que decía que sus manos había sido guiada por espíritus previamente convocados. Y la suiza Emma Kunz, quien, interesada por la medicina, practicaba la radioestesia y la naturopatía y pintó con auxilio de su péndulo sorprendentes y elaboradas estructuras geométricas. Gracias, Federico, por traer a tu escritorio a estas mujeres olvidadas por la historia oficial del arte. Y gracias también por convocar y retomar el pendiente y poderoso concepto de biofilia acunado por Eric Fromm y popularizado por Edward Wilson, que no se impele, y la discusión está en sí de manera innata o de manera adquirida, pero lo importante es que no se impele a reconectar con la vida, con lo vivo, con nuestras raíces, con esas que no crecen en las aceras y que por ello nos hacen correr a abrazar los ríos, a contemplar las aves o a sembrar árboles. La biofilia nos hace sabernos y sentirnos seres en relación con todo lo vivo y alimenta ese impulso creativo para que, como diría Diótima en el banquete de Platón, podamos parir del alma y traer al mundo historias, personajes, imágenes, ideas y músicas que son mundos nuevos para hacer no solamente más profundo, placentero y significativo nuestro breve tránsito en la Tierra, sino incluso para hacerlo posible. Vital resulta entonces otro concepto que también funciona como punto de partida en este viaje por los misterios del escritorio, el de musicofilia de Oliver Sacks, quien en su libro Relatos de la Música y el Cerebro, establece que la música es parte del proceso evolutivo, es parte y expresión del amor a la vida. Y con ese concepto es que quiero ceder la palabra a uno de los melómanos más apasionados que conozco para que siga la conversación. Ricardo, la palabra es tuya. Ahorita nos lo compartimos aquí. Bueno, primeramente es un honor estar aquí con ustedes, por supuesto con Federico Reyes Heroles, cuando mi buena amiga Ana Laura me dijo oye, ¿qué te parecería el poder hacer una conversación con Federico Reyes Heroles? Les dije, por supuesto, ¿cuándo? Y quedó agendado. Y cuando recibo el libro, que muy amablemente me lo dedicó, fue realmente una travesía de deleite. Porque, curiosamente, lo primero dije, bueno, ¿qué tipo de libro es este? Evidentemente, lo más usual es irnos al lugar común de, bueno, es un libro de ensayos, ¿verdad?, en torno al proceso de creación y quizá inicialmente sería el de creación literaria. Y luego yo pensaba, ¿qué insulso somos realmente para clasificar los libros desde el punto de vista del escritor o de la tradición literaria? Este libro para mí es un libro de tema con variaciones. Eso es lo que es. Es un libro de tema con variaciones y el tema principal es, evidentemente, la creación. Pero, de pronto, la erudición de Federico, que parece apuntar inicialmente al tema literario, nos va a ir regalando grandes guiños, recolecciones que van a ir empatando también la labor literaria con el de la música y el de las artes visuales. Entonces, en realidad, tenemos un libro renacentista en el sentido tradicional de la palabra, aunque es cierto que el cine no había, no existía en el renacimiento, pero en el renacentismo entendido al día de hoy diría yo. Yéndome a lo de Oliver Sacks para cederle la palabra a nuestro autor, que es lo importante de esta ocasión. Hoy escuchaba un poco en el discurso inicial de David Toscana, hablando de la importancia de la palabra y cómo la palabra es el elemento fundamental y el lenguaje para construir una cultura y, por ende, podríamos decir una civilización. Sin embargo, ahí está la música y no podemos saber realmente si la música o la palabra estuvieron antes una que la otra. Y probablemente hayan estado acompañadas, y esto me lleva un poco a Oliver Sacks. Es muy probable que los primeros elementos místicos importantes del ser humano, esos elementos relacionales, sobre todo en un momento en el cual no hay una construcción del lenguaje como lo entendemos hoy, sino algunos sonidos que van saliendo de forma gutural, de pronto la armonía se da en el canto, aunque sea un obstinato, o sea, un sonido continuo, pero al menos hay un ritmo, una intencionalidad, a lo mejor sutil podría ser. Por lo tanto, yo diría que es muy pertinente este recorrido de Federico en donde finalmente abre el espectro de la creación y en donde evidentemente el tema de la música sigue siendo algo misterioso como el propio Darwin lo aceptó, pero que nos da mucho que pensar porque finalmente no podemos disociar esta idea de que una lengua se desarrolla pero sin el contexto de los sonidos, de los sonidos ordenados, que es lo que sería la música. Entonces, ahí te dejo inicialmente este pequeño momento picoso de este libro. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo la hospitalidad, de la Cátedra de Alfonso Reyes, la hospitalidad de este recinto y voy a hablar de este recinto porque tiene que ver con la portada del libro. Fue Eduardo Terrazas quien inició la labor aquí de reconstrucción del Sintermex. Él fue el arquitecto encargado de hacer este espacio y cuando comenzó la obra decían que estaban locos, que era un espacio demasiado lejano al centro de la ciudad. Y Eduardo, que es muy persistente, continuó y continuó, les digo, van a ver, con el crecimiento urbano que traen ustedes, él es, digamos, arquitecto urbanista, vivió en África muchos años, entonces le encargaron la concepción de la capital de algún país africano, de Kenia, si no mal recuerdo. Y él decía, van a ver, de pronto esta área va a estar rodeada de casas y de comercios y demás. Hay que crear, hay que concebir un centro que le permita a Monterrey la exposición de muchas cosas. Y digo, me llama mucho la atención la coincidencia porque cuando entregué el libro y uno de los capítulos es sobre Eduardo Terrazas y su visión del cosmos, como la de Humboldt, yo les entregué varios materiales y ellos escogieron el de Eduardo Terrazas. Y me llama la atención porque hay una excelente exposición a la que fuimos hoy en la mañana de Eduardo Terrazas en El Marco. No se la pierdan, es realmente una exposición, bueno, la que estuvo inicialmente en la Ciudad de México, que ahora se trajeron, pero la adaptada es magnífica. Eduardo Terrazas acaba de ser distinguido, que sea esto como un homenaje en la Bienal, como nos decía hace poco Beatriz y a mí, nos decía, es que éramos cuatro muertos y yo, porque a los que le rindieron tributo era a cuatro muertos y a él. Es un autor que mucho tiempo estuvo, digamos un creador que mucho tiempo estuvo, digamos viviendo de la arquitectura hasta que, y él estaba creando y creando y creando, jugando con eso, las posibilidades de una estructura. Y las posibilidades de una estructura nos lleva, digamos, a uno de los misterios, diría yo, del libro, que es precisamente, lo comentábamos ayer, ¿por qué estamos reñidos o por qué pensamos que la pintura abstracta y en particular la geométrica no tiene nada de espiritualidad o que no expresa nada? Y cuando ve uno las obras de Eduardo Terrazas, entre otros, más las pintoras que Ana Laura señaló, se dan cuenta de que no solo no están reñidos, sino que un impulso central de la pintura abstracta fue la vida espiritual, el acomodo en la naturaleza, el acomodo en el gran mundo que nos rodea. Entonces, digo muchas casualidades, que la portada del libro la hayan escogido, que estemos aquí y que en el marco esté Eduardo, la exposición de Eduardo me parece fantástico. Comienzo diciendo lo que me parece que se evidencia, hay un cruce horizontal de disciplinas que no tiene un orden, porque así fue, digamos, en las pinturas rupestres, por ejemplo Ricardo, hay igual señalamientos de la música que de la guerra, por ejemplo, como constantes que estuvieron, que acompañaron al ser humano. Y este libro surgió precisamente de decir, bueno, es bastante evidente que hay algunas coincidencias en los sitios de creación, en las pulsiones de los creadores y en ciertas necesidades de los creadores. Entonces, lo que hace 100 años era desconocido, para volver a Darwin, cuando le preguntan ¿y para qué sirve la música? Darwin dice, no sé, es una facultad oculta del cerebro humano. Y 100 años después está Oliver Sacks con sus headphones, señalando cómo se mueven las neuronas y cómo las neuronas son capaces hasta de bailar. Esto, en México hubo un grupo, Adolfo Martínez Palomo, Roberto Kretschmer, que estaban ensayando al mismo tiempo sobre las reacciones del cerebro. Entonces, es la música un área desconocida, sí, pero mucho menos desconocida de lo que era hace 100 años. Ahora sabemos mucho más de los creadores. no estoy peleando con la idea de la inspiración, pero la inspiración engloba tal cantidad de factores que hoy se pueden de alguna manera discernir que vale la pena intentarlo, ¿no? Porque los creadores muchas veces se refugian en lugares aislados, rodeados de bosques, de lagos, buscan estar en contacto con las naturales. Y esto suena romántico, como comentábamos en el coche, Liliana, ¿no? Bueno, al bueno de Rousseau, que va a visitar a nada menos que a quien está encarcelado, lleva un periódico debajo del brazo, se sienta debajo de un árbol y de pronto dice en sus confesiones, dice, no, 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 es que en ese momento se me acomodaron las ideas y si yo pudiera escribir lo que en ese momento vi, sería fantástico. Bueno, suena un cuadro medio romántico inventado, pero cuando ve uno que muchos de los artistas tienen esta especie de iluminación en el contacto con la naturaleza, pues se vuelve interesante. Por ejemplo, comentábamos también que lo de Newton, la manzana o el manzanazo de Newton, es parcialmente comprobable, en tanto que sí hubo una pandemia y entonces cerraron Cambridge y Newton se fue a la finca familiar en donde hay árboles frutales y además de otros árboles y pudo haber estado sentado debajo del manzano cuando le vino la idea de que por qué no se va de lado y por qué no se va para allá y por qué se va para abajo. Sí, la probabilidad de que le haya caído la manzana directamente sobre el cerebro, ahí viene el cálculo, suponiendo que el manzano es un manzano generoso y tiene dos metros y medio cuadrados, pues existe, pero es baja. Sin embargo, su tío, que es disraelí, abuelo del disraelí que sería primer ministro en Inglaterra, de alguna manera crea esta imagen que nos ha servido para la ciencia muchísimo, decir, bueno, es el manzanazo, es que hay un momento de inspiración, momento de inspiración que tiene que ver con la concepción que tenemos de la ciencia. Por cierto, esto de que llevan ahora a cientos o miles de turistas a ver la finca de la familia Darwin, donde hay un manzano que ahora argumentan que se está muriendo o está siendo afectado por la cantidad de visitantes, pero hay un pequeño problema, los manzanos solo viven 70 años, entonces dudo que ese manzano, a menos que sea muy, muy, muy longevo, haya sido el manzano que soltó la manzana que le pegó a Darwin en la cabeza. Pero compremos el mito. Oigan, por cierto, que la manzana está desde Adán y Eva hasta Jobs, o sea, pasando por los Beatles que tuvieron su casa de grabaciones con el sello Apple. Entonces, ¿qué trae la manzana atrás? No sabemos, pero es interesante rascar por ahí. Pero también fueron los músicos, o sea, ¿por qué Sibelius se encerraba allá en su finca extraña, un hombre depresivo, profundamente depresivo, y de pronto componía bellezas como la tercera o la quinta o bueno, tantas, el concierto para violín, todo en la finca. Esa finca también fue escenario o la ciudad que está cerca de la finca de sus momentos depresivos, como por ejemplo cuando se presentaba en la cantina emborracharse. Pero había un contacto muy íntimo con la naturaleza en muchos autores. Lo que le ocurre, por ejemplo, a Chopin en sus últimos meses de vida, cuando se va con George Sand a España y entonces algo ocurre en España, ya él muy enfermo, algo hay que lo rejuvenece. Será el clima, será el paisaje español, será lo que sea, pero este polaco-francés, francés-polaco, porque depende de qué lado de la frontera quiera uno estar, se lo van a seguir peleando el resto de la vida los franceses y los polacos. Pues la verdad es que cuando llega a España ya muy enfermo, vuelve a tener un halo de inspiración fantástico y produce muchísimo durante los meses que le quedaban de vida. Ahora en España están discutiendo cuáles eran los pianos que utilizó Chopin para producir esas piezas, si era un piano prestado o si se lo había comprado George Sand o de dónde salieron los o el piano en el que produjo Chopin sus últimas obras. Pero el hecho es que sí tuvo contacto con la naturaleza y un paisaje diferente. Como también las mediciones de la cantidad de líderes de Schubert que en la primavera y el verano aumentan, aumentan, aumentan y después se caen. Hay muchísima más información hoy. Lo que decía Ana Laura, por ejemplo, este libro sobre la biofilia de un canadiense que ya murió, joven, muy interesante. Lo que hace es simplemente presentar estudios clínicos de cómo reaccionan, por ejemplo, pacientes frente a la naturaleza. Esto ahora en Europa se está poniendo muy de moda. En Alemania ya tienen estos hospitales que deben de estar rodeados de bosques. ¿Por qué? Porque está comprobado que los pacientes se recuperan más rápido. Robert Crick, uno de los descubridores del DNA, descubrió el DNA y él ya venía trabajando una serie, una investigación clínica muy interesante que causó, por lo pronto, desconcierto entre sus colegas que se llama el descubrimiento científico del alma. ¿Cómo un científico se atreve a decir que hay alma? Para comenzar, el descubrimiento científico del alma. Y lo que hizo Crick fue tomar que dos mil casos o una cosa así de pacientes similares y no mal recuerdo vesícula y empezó a analizar por qué unos se salvaban y por qué otros seguían batallando y no salían de la operación. Misma enfermedad, mismo tratamiento. La única variante que cambiaba es la cantidad de visitas y por lo tanto de cariños que recibieron algunos pacientes y no recibieron otros pacientes. Eso también en otros estudios se muestra cómo los pacientes que están en hospitales que ven al estacionamiento se tardan mucho más en recuperarse que los pacientes que ven a un bosque o a un parque. O sea, entonces, igual que como nos pasó con Darwin, yo creo que hay que darle cierto margen a la interpretación de decir, bueno, ¿es inspiración? Sí, pero también hay elementos externos que podemos analizar. Y esto nos lleva a la creación que, como bien señalaba Laura, es parte de la vida misma. O sea, entonces, es importante conocerlo sin crear fórmulas. Yo no creo en las fórmulas y lo que más se acerca ahí es el script. En el caso del script cinematográfico, sí hay tiempos, ritmos que funcionan mejor que otros. Todo condicionado a lo mismo que están padeciendo ustedes. El cuerpo tiene fatiga al estar en un concierto, en una obra de teatro, en donde sea, viendo una película, tiene fatiga por la posición en la que está, por lo que sea. Entonces, ¿por qué las películas, por ejemplo, oscilan? Muchos grandes éxitos oscilan en una hora cuarenta minutos, cuarenta y cinco, una hora treinta y cinco, pero no mucho más, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay necesidades fisiológicas del auditorio, porque hay una serie de cuestiones. Sí, nos pueden decir, bueno, las sinfonías, los movimientos tienen diez, doce minutos cada movimiento y se acaba. Y después viene otro, y viene otro, y la duración, más o menos una hora. El otro día que nos aventamos la séptima, de, de, ay, sí, de Mahler, es una hora veinticinco minutos, entonces terminó diciendo, ¿a qué horas acaba esto, no? ¿Por qué? Porque es un poco, digamos larga, para decirlo en términos. Entonces, también hay ese componente. Claro, le pueden a un invocar que, que, que van, escribió, este, grandes, 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 eh, obras, óperas, que duran cuatro horas, pero son, el punto fuera de la estadística, no la, son lo anormal. Eh, y creo que esas variables, que algunos dirán, es que son comerciales, son comerciales, en algunos casos, y no son tan comerciales en otros. Por ejemplo, este, Simon & Garfunkel, las piezas largas de Simon & Garfunkel, ya no se tocan, porque son de nueve, diez minutos, en el radio. Pero son magníficas, ¿no? Bueno, sí, me parece un poco excesivo, que todas las piezas tengan, que durar menos de tres minutos, ¿no? Pero, de ahí en fuera, también hay condicionamientos, hasta el otro lado. Entonces, este libro no busca, en ningún momento dar, dar recetas, al contrario, yo lo que creo, es que, eh, eh, hay, cualquier cantidad de mezclas, rotco, como comentábamos, a quien se imagina uno, con su whisky, en Nueva York, ¿no? Este, frente al lienzo blanco, cayéndose de borracho, ese señor se pasaba dos, tres meses haciendo camping, en Massachusetts. Entonces, hay ciertas variables que sí inciden, definitivamente inciden en la creatividad, y debemos de ponerla sobre la mesa. platico alguna historia, un día platicando con, con José Sarucán, porque existe esta concepción, de que la ciencia, las, digamos, las musas son, para las artes, ¿no? La poesía, la música, pero las musas y las ciencias, no tienen nada que ver. Y quizá, el científico más brillante, que tenemos en nuestro país, miembro de la Royal Society, este compañero escribió un libro que se llama Las Musas de Darwin. Entonces, dice uno, a ver, espérame, que por cierto, mañana, mañana va a estar aquí presentando un texto. Las Musas de Darwin. Entonces, un día le pregunté a José, le digo, oye, ¿por qué las musas? Yo volví a releer el texto, y entonces le digo, pues como que las musas son para el otro mundo, no para la ciencia, y me reaccionó diciendo, eso es falso. La ciencia se da por acumulación, los grandes avances científicos se dan por acumulación, pero si esa acumulación no tiene una implosión, o explosión, como lo quieran ver, no avanza. Y cuando se da esa implosión, depende de muchos factores. El manzanazo de Newton, o sea, el haber estado ahí. Entonces, yo creo que tenemos que ser, por un lado, más flexibles a entender el fenómeno, pero también más exigentes, porque el mundo de la creatividad tiene ciertas coordenadas que pueden parecer, artificiales. Por ejemplo, Faulkner no escribió su primera novela rodeado del Mississippi, la escribió en un cuarto de hotel. ¿Sí? Y por eso puse al bueno de Cortázar hasta el mero final, porque Cortázar, frente a la enfermedad de ambos, de Carol Dunlop y de él, decide emprender un viaje entre París y Marsella, 70 kilómetros, porque no podían alejarse ya de la clínica, y entonces compra una combi, y en la combi se instalan ellos dos, y él empieza a imaginar desde el momento que le entregan la combi, que esa combi se va a llamar Fafner, ni más ni menos que Fafner, ¿no? Le ve los ojos a la combi, párense enfrente de una combi y le van a ver los ojos a las combis. Como un maestro que nos decía, me miras como si fueras un Volkswagen, ¿no? Porque se tenían una forma, los faros del Volkswagen muy particular. Y entonces, bueno, empiezan este recorrido que es, digamos, el contrapunto de lo que vengo diciendo. Se pasan, no sé, 15 días recorriendo, parándose estación por estación de recreo en la autopista en los 70 kilómetros de la autopista, se estacionan y dice con toda claridad, cuando había hoteles, había hoteles y nos bajábamos y nos hicimos un hotel o un restaurante, pero ahí están las fotos de Cortázar escribiendo en las condiciones más adversas que uno se puede imaginar, porque el escritorio, como decía San Alago, está acá también, lo lleva aquí, el orden del escritor, puede estar expuesto en muchas situaciones. Hemingway nunca estuvo en el frente y escribió sin embargo escenas en donde nos hizo creer que, bueno, él estaba ahí entre las balas, nunca estuvo en el frente y así podríamos seguir hablando de escritores y de creadores que no tuvieron, digamos, ese contacto. Entonces, hay una exposición entre la realidad, la verosimilitud, porque el narrador, por ejemplo, no puede romper con lo verosímil. Si rompe con lo verosímil, en ese momento la narración se vuelve, o fantasía, que es otro género, o se vuelve inservible para el lector, porque si no, esto no es posible. Pero grandes autores, como por ejemplo Víctor Hugo, brincan de un mundo al otro. Entonces dice, el puente en el Sena, a tal punto está ahí, ahí se ve la placa construido por una empresa alemana con acero de tal y tal. Es real, ahí están las placas. Próximo párrafo, totalmente ficción. Pero claro, como el párrafo anterior es real, como las escenas de Waterloo son reales. Entonces uno dice, no, no, no me puede estar engañando. Pues claro que nos está engañando, porque hay momentos de la realidad que solo la pueden explicar los creadores. Platico una anécdota del Gabo, que creo que viene en el libro. Un día cuando publicó el Gabo hace muchísimos años, publicó aquello, el general en su laberinto, no sé de dónde nos encontramos, estaba sacando una revista, que fue un fracaso, por cierto. Y entonces me lo encontré y le dije, oye, y esto de los historiadores que vienen atrás, ¿quién es el historiador mexicano? Que no sé, ni me lo menciones. Le digo, ¿qué pasó? No, no, no. Si es que yo traté de hacer una novela lo más apegado a los hechos históricos. Dice, y entonces por eso envié el original a una serie de historiadores colombianos, venezolanos, bla, 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 y mexicanos. Y un mexicano. Historiador que, por cierto, yo no ubicaba. Le digo, ¿quién es ese señor? No, no, ni me lo menciones. Porque mira, yo me imaginé a Bolívar muchas veces llegar de una batalla con las botas enlodadas, ¿no? La camisa sudada, la casaca rota, ¿no? Una condición deplorable y toparse, sentarse debajo de una roca o encima de una roca y ver un mango. Entonces, con esfuerzo tomar el mango, abrirlo, empezar a morderlo y el jugo del mango se mezclaba con el sudor y entraba en la camisa, pero Bolívar se recuperaba, ¿no? Y había varias escenas con el mango. Y entonces, yo, ya estoy por enviar el libro a la editorial, cuando me escribe este historiador y me dice, Don Gabriel, no es posible, el mango no es posible, el mango no había llegado a América. ¿Cómo? Y entonces empieza Delgado a cambiar todas esas escenas por naranjas que sí son muy sabrosas, pero que no tenían aquello del jugo y el jugo escurriendo por el cuello, no era tan pegajoso, exacto, no era tan pegosteoso el jugo, escurriendo por... y le metió manzanas y le metió no sé qué tantas frutas, pero pues ninguna era lo que él había imaginado. Envía el libro a la editorial y entonces se publica el libro y uno o dos meses después le escribe el historiador y le dice, me equivoqué, Don Gabriel, si había mangos en América. Entonces, el gabo estaba furioso. Confiar en uno mismo. Confiar en uno mismo y en la capacidad para inventarse. A ver, Alejo Carpantier no vivió nunca en Haití, sin embargo, nos regaló una madilla de novelas sobre lo que fue la ilustración, ¿no? O el barroco. O el barroco, exactamente. Entonces, hay un momento en donde la imaginación es necesaria para explicar la realidad. El libro de Sergio Ramírez, amigo de la casa, por cierto, es muy bueno porque dices, perdón, es que hay un momento en donde tenemos que recurrir a la invención de lo que puede ser real o pudo ser real. Y si no lo hacemos, entonces no estamos aportando nada como escritores de novelas históricas, digamos, ¿no? Entonces, este libro lo que busca es simplemente provocar, como lo dijiste, provocar sobre un tema del cual hablamos poco, lo damos como por… Sí, la inspiración, la inspiración tiene, tiene asideros concretos y tiene, diría yo, misterios que debemos, en los cuales debemos incursionar, porque, entre otras cosas, son muy divertidos. De la manzana al mango de Gaciamar, que se la puedo no pasar. Realmente, el otro día que estábamos escuchando a Carmen Aburana, estábamos viendo que el ábate se enamora, pero en primavera, ¿no? Entonces, empieza a sentir una serie de emociones que no había sentido por aquella mujer, pero todo ocurre en primavera y describe la naturaleza, ¿no? ¿Y qué estaba yo leyendo? Ah, de Hume. Y Hume, después de un periodo depresivo, se va a una finca y es en la finca donde él concibe el ensayo sobre la naturaleza humana, en un pleno proceso de recuperación de la depresión que ayer comentábamos. No debe haber sido… la expresión depresión es bastante moderna, en realidad del siglo XIX, ¿no? Melancolía era lo que se usaba, pero un día un psiquiatra me dijo la diferencia entre la melancolía y la depresión es muy clara. La melancolía es productiva, la depresión no, y hay algo de cierto, ¿no? Entonces, yo creo que no era la palabra depresión, pero evidentemente Hume no estaba de fiesta y se sentía mal y escribió una carta a un médico en la cual le describe sus síntomas que eran de depresión. Entonces, yo les agradezco enormemente, ojalá los pique la portada. El otro día en un elevador les contaba yo que entró una doctora en un elevador y llevaba yo un ejemplar para un amigo doctor. Entonces, una médico joven se le queda viendo y dice nada más por la portada vale la pena comprarlo. Le dije, bueno, el contenido no está mal. No está mal el contenido, ¿eh? Mil gracias por su asistencia. Tengo una pregunta. A ver, viene. Hablas precisamente en esta parte después del mango, que además es uno de los momentos maravillosos creo yo también de este libro. O sea, esta relatoría sobre, esta anécdota sobre algo que ocurre y que habla un poco de la vacilación del autor sin lugar a duda. Esto que hablamos de, hay que tener la firmeza de tomar la decisión y de pronto, si le mandamos a diez personas también el texto, pues puede salir un Frankenstein. Pero, regresando a esto, hablas también de deseo y de pulsión. Y claramente, dice, son dos cosas distintas. Evidentemente, viene desde un punto de vista psicoanalítico el concepto de pulsión, lo cual me parece interesante. Y aquí mi pregunta sería, ¿tú consideras entonces que es posible, cuál sería la diferencia entre una obra que comienza con una pulsión a una obra que comienza con un acto de deseo? O sea, un acto de deseo podría ser algo que hemos pensado de escribir, vamos a decir, sobre la batalla de Monterrey por muchos años y que lo vas madurando en la cabeza y de pronto encuentras algunas salidas, pero también encuentras muchos encierros que no resuelven a lo mejor para traspasarlo al papel y a la pluma. Pero parece que la pulsión, sin embargo, es un golpe de energía, lo podríamos describir así quizás, que nos mueve o que automáticamente nos lleva a algo, o sea, a comenzar, a quizá traspasar una idea que no la hemos madurado tanto como si fuera una idea de deseo, pero que a lo mejor también está en todo nuestro inconsciente. Es una excelente pregunta. Yo te contestaría, creo que lo maravilloso, porque además la palabra pulsión cosa de mala fama, y no necesariamente se la merece. Por ejemplo, Mozart, me parece que es una cantidad de pulsiones extraordinarias. Entonces sentaba, tenía este impulso innato de empezar a… y brincaba y jugaba y jugaba y jugaba y acababa piezas cortas, la mayoría de ellas, claro, hay grandes obras. Pero Mahler, Mahler no era pulsión, Mahler era construcción, planeación. Pensemos en la quinta, en donde hay desde un circo, en el primer movimiento, hay un circo, hay una marcha fúnebre, hay… perdón, pero eso sí tuvo que haber sido muchísimo más elaborado. Y en las partituras, eso es muy interesante, ver las partituras. Hay un libro maravilloso de originales de escritores, donde se da uno cuenta de qué tanto corrigieron, que se llama el oficio de escribir, y cómo corrigieron y por qué corrigieron. Hay algunas correcciones que son básicamente de estilo, en donde hay cacofonías y las van eliminando, pero hay otros… digamos, esos son los… hay autores muy estructurados y hay otros que meten cortes brutales, ¿no? ¿Por qué? Porque el inicio fue una pulsión. Por ejemplo, yo creo que las primeras… cuando dicen el primer párrafo de García Márquez no es el primer párrafo, son dos páginas y media, sin renglones, sin punto y aparte. Eso es una energía brutal que él traía en el momento que se sentó al escritorio, ¿no? ¿Planeado? Yo creo que no, y ese personaje lo llevó ya después a seguir evolucionando, porque también los personajes lo que pasa es que se revelan. En alguna novela me ocurrió a mí, que lo tenía yo en Noche Tibia, lo tenía yo pensado un poco como un Fernando Benítez, que es un interlocutor frente a las comunidades indígenas, ¿no? Carlos Fuentes decía, es una… decía, tenía una triste… esa novela dice, tiene una triste capacidad de prospectiva, porque yo la publicé en octubre de 93, y en enero del 94 se levantaba el EZ. Entonces, ¿no? Y el negociador es un enviado del gobierno federal que se llama Manuel. Entonces, era increíble. Y este… Y bueno, ¿qué ocurrió con toda esta, digamos, versión mía de Benítez? Pues no funcionó, porque el individuo al que siento hablar con el ministro del Interior, de pronto es muchísimo más brillante de lo que yo me había imaginado, y empieza a interrogar de manera, este… casi diría yo agresiva al ministro del Interior, ¿no? Y entonces ya camina solo. Entonces, ¿qué hacer es dejarlo? Y en cambio hay otros que uno se imagina o desea, que tengan una larga vida y que no pueden prolongarse más de unas cuantas líneas. Entonces, también el deseo y la autenticidad de lo que está ahí plasmado… Yo creo que si tú te ofuscas en los personajes o en las situaciones, cometes un gran error, porque parte del milagro del escritorio y de los arquitectos también, como terrazas, es cuando tú dejas que las ideas se eslabonen. Y Fuentes lo decía mucho, incluso la interrelación entre una idea y otra que tú no tenías concebida. Y de pronto dices, bueno, pero es que esto me lleva a lo otro y lo otro a lo otro. Y termina siendo, oye, pero es que vengo de acá y según yo iba a ir para este rumbo y no terminé en ese rumbo. Pues eso también es la creación, ¿no? O sea, este… Les cuento una anécdota que me platicó Arnaldo Cohen. Creo que ya tenemos que parar, ¿no? Sí. Hubo esta petición en Ósaca, de la exposición de Ósaca famosa, en donde se hicieron formatos grandes. Entonces le pidieron a Arnaldo Cohen, a Felguérez, a muchos de la ruptura, a Paco, como se llama el español, que también es abstracto. En fin, tenía unos formatos enormes. Y entonces, Fernando Gamboa, este gran… Pues, ¿qué dijéramos? Promotor del arte, porque en realidad, al final de cuentas, era un gran promotor del arte, director del Museo de Arte Moderno, consiguió que se pudieran enviar estos lienzos enormes a Ósaca y rentó una bodega, en no sé dónde, en donde estaban pintando juntos Arnaldo Cohen, Manuel Felguérez, que Manuel lo platicó, cada quien en su espacio, pero muy cerca. Y entonces, Arnaldo, muy joven él, muy, muy joven, mucho más joven que Carrillo o que Felguérez, de pronto, sin querer, tira un bote de pintura negra al lienzo de Lilia Carrillo, en la esquina derecha inferior. Ve la mancha negra y dice, ¡qué barbaridad! Le he echado a perder un lienzo en el que viene trabajando, no sé, un mes y medio, dos meses. Entonces se bajó y que Lilia Carrillo le dijo, no te preocupes, Arnaldo, ahorita lo componemos. Y entonces empezó a meter negro en el resto de la pintura. Esa pintura está en el Museo Felguérez, en el salón en Zacatecas. Es una maravilla, porque uno, si sabe uno la historia de la mancha, por más que la busca, no la va a encontrar, porque fue tan hábil para incorporar la desgracia o la infortuna o el azar. ¿Por qué no hablar del azar, no? Como parte de lo que está, de lo que influye en la creación. ¡Fantástico! 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 Pues mil gracias, gracias a todos y ojalá les guste el contenido. ¡Fantástico!